A finales de octubre del 2022, la oficina del fiscal del distrito de Pensilvania presentó cargos contra cuatro hombres por agresiones sexuales a 19 menores. Cuando los agentes de la policía intentaron detener a uno de los acusados, este se encerró en el baño de su casa y se quitó la vida. Tanto acusados como víctimas comparten un vínculo en común, todos son testigos de Jehová. Como este caso, se han suscitado muchos más dentro de las filas de este grupo religioso, y a pesar de que fueron comunicados pertinentemente a los líderes, extrañamente estos procedían a tratar de convencer a las familias para que no busquen ayuda de la policía, usando a menudo amenazas de ostracismo. A continuación conocerás la historia, creencias y polémicas de los testigos de Jehová. La historia de los testigos de Jehová se remonta a 1869, cuando el joven estudiante de la Biblia oriundo de Pittsburgh, Pensilvania, Charles Taze Russell, asistió a una presentación del predicador adventista Jonas Wendel. Russell se sintió atraído por la doctrina adventista, la misma que para la época tenía fuertes influencias del movimiento Millerita, movimiento que profesaba la creencia de que el regreso de Jesús estaba pronto a concretarse. Charles Russell empezó a rodearse de predicadores adventistas, formó parte de un grupo de estudios bíblicos en Pensilvania, y tiempo después conocería al predicador adventista Nelson Barber, quien lo convenció de que Jesús había regresado de forma invisible a la tierra en 1874. Pronto ambos se convertirían en socios y difundieron sus conceptos, doctrinas y profecías mediante la publicación de un libro, así como también en las reuniones con sus estudiantes. Cinco años después, el dúo tendría discrepancias doctrinales, y Russell siguió su camino en solitario. Empezó a publicar su propia revista mensual, denominada Science Watchtower and Herald of Christ, donde hacía profecías y cuestionaba muchas creencias del cristianismo, como la inmortalidad del alma, el infierno, la predestinación, el regreso de Jesús, la trinidad y el fin del mundo. Las publicaciones de Russell eran un completo éxito para la época en Estados Unidos. Se formaron 30 grupos de estudios bíblicos basados en las revistas de Russell, en siete estados del país. En 1881, Russell formó la Science Watchtower Tract Society, con el propósito de difundir tratados y documentos doctrinales. Se nombró a él como secretario, pero tres años después se convertiría en su presidente, y la organización cambió de nombre a Watchtower Bible and Track Society. Russell empezó a ser conocido como pastor, publicó varios libros que fueron bien recibidos en Estados Unidos, e incluso en otros países, vendiéndose gran cantidad de copias. Para 1903, los periódicos comenzaron a publicar sus sermones escritos, llegando a un total de 15 millones de lectores entre Estados Unidos y Canadá. Russell trasladó la sede de la sociedad Watchtower a Brooklyn, Nueva York, en 1909, combinando la imprenta y las oficinas corporativas con una casa de oración. Los voluntarios fueron alojados en una residencia cercana a la que llamó Betel. Por aquellos días, alrededor de 50.000 personas en todo el mundo estaban asociadas con el movimiento. Russell se había convertido en el escritor cristiano más distribuido en Estados Unidos, pero al mismo tiempo empezaría a recibir grandes críticas. El hecho de que haya dado discursos en templos mazónicos no contribuía a mejorar su imagen ante los ojos de sus detractores, quienes lo veían como un total hereje. Como se indicó antes, Russell adoptó la creencia de que Jesús había vuelto en forma invisible en 1874, así que enseñó a sus estudiantes que según sus cálculos basados en el estudio de la Biblia, el mundo llegaría a su fin en 1914. Los miembros de la Watchtower serían arrebatados antes del fin y posteriormente Jesús empezaría a reinar sobre el mundo por mil años. Estos cálculos proféticos aparentemente se veían corroborados en el estudio de las medidas de la gran pirámide de Giza, la misma que para Russell, era un instrumento colocado por Dios para revelar información de gran importancia a la humanidad. Pero 1914 pasó y los miembros de la sociedad Watchtower no fueron arrebatados antes del fin del mundo. Russell cambió la fecha para 1915, pero nuevamente nada ocurrió. Finalmente fue recalculada para 1918. Curiosamente los devotos de Russell seguían creyendo en sus cálculos proféticos, pero Charles Taze Russell no llegaría a ver el cumplimiento de su supuesta profecía, ya que murió el 31 de octubre de 1916 a los 64 años de edad a causa de un problema cardíaco. Fue enterrado en Pittsburgh y su última morada fue adornada con un monumento piramidal erigido por la sociedad Watchtower en 1921. La pirámide fue destrozada y retirada completamente en septiembre del año 2021. Los miembros de la junta directiva de la sociedad Watchtower se dieron a la tarea de nombrar a un nuevo presidente. Luego de una polémica elección, Joseph Franklin Rutherford, conocido como el juez, fue elegido para llevar las riendas de la sociedad. Durante los 25 años de Rutherford como presidente, se introdujeron regularmente cambios significativos en la doctrina y la administración. Se publicaron nuevos libros y los miembros más fieles empezaron a distribuirlos y venderlos casa por casa. Esta última práctica se mantiene hasta nuestros días. En 1920, el juez anunció que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob resucitarían en 1925. Ellos serían considerados como príncipes en la tierra y de esa forma se daría inicio al fin de los tiempos. Rutherford masificó el mensaje de la sociedad utilizando los avances tecnológicos de la época, como los fonógrafos y la radio. Muchos miembros abandonaron sus actividades cotidianas y se volcaron a compartir el mensaje de la sociedad y de Rutherford. Ciertamente el regreso de Jesús y el fin de los tiempos estaba cerca, pero llegó 1925 y nada sucedió. Rutherford se negó a reconocer su fracaso y siguió afirmando que los patriarcas pronto llegarían, mientras atacaba ferozmente a otros credos y los políticos de la época. Para 1929, Rutherford mandó a construir una fastuosa mansión en San Diego y la inscribió a nombre de los patriarcas. La mansión sería conocida como Beth Sarim, que se traduce del hebreo como casa de los príncipes. Aparentemente, este sería el hogar de los patriarcas cuando regresaran, pero lo cierto es que fue usada por Rutherford regularmente. Mientras el mundo sufría la Gran Depresión, Rutherford vivía como un rey en Beth Sarim. Además contaba con autos sumamente lujosos de la época. En 1931, Rutherford introdujo el nombre Testigos de Jehová, basado en un versículo bíblico. El nombre fue adoptado por los miembros de la sociedad Watchtower y se mantiene hasta la actualidad. El juez perdería la vida a causa de cáncer en 1942, en la lujosa mansión que había construido. Mansión que fue vendida discretamente por los Testigos de Jehová, seis años después. Luego de la muerte de Rutherford, el poder pasó a manos de Nathan Homer Knorr. Bajo su presidencia, los Testigos de Jehová se siguieron expandiendo por el mundo. En una asamblea suscitada en 1966, llegaron a la conclusión de que el reino milenario de Jesús, que tanto habían esperado, probablemente iniciaría en 1975. Y desde entonces, el número de bautismos aumentó significativamente. En 1980, los Testigos de Jehová admitieron la responsabilidad de crear falsas esperanzas, con ese reino mesiánico que nunca llegó. En 1976, la dirección de la sociedad Watchtower y de las congregaciones de los Testigos de Jehová en todo el mundo. Quedó bajo el control de un cuerpo gobernante conformado por varios miembros experimentados, quienes también deciden todo el aspecto doctrinal. Este cambio redujo el poder del presidente de la sociedad. Los Testigos de Jehová producen una gran cantidad de literatura. Han producido más de 227 millones de copias de su propia versión de la Biblia. En 2010, La Atalaya y Despertad fueron las revistas de mayor distribución en el mundo. Estas publicaciones, también están disponibles en línea, en el sitio web oficial de la organización. Gran parte de su financiación proviene de cuantiosas donaciones, principalmente de miembros, ya que no existe la figura del pago de diezmos. A lo largo de la historia de los Testigos de Jehová, se han visto envueltos en grandes polémicas. Rechazan los movimientos interreligiosos, ya que creen que solo ellos representan el verdadero cristianismo, y que las otras creencias serán pronto destruidas. A los Testigos de Jehová se les enseña que es vital permanecer separados del mundo, para preservar de esta forma su moralidad. Probablemente en un intento de formar parte de esos 144.000 Testigos de Jehová fieles, que según sus doctrinas, servirán a Jesús en el cielo luego del fin del mundo. No celebran días festivos religiosos como Navidad o Semana Santa. No festejan cumpleaños, días festivos nacionales, u otras celebraciones en donde se honra a otras personas. A menudo se los aconseja a no asistir a universidades, ya que esto podría causarles problemas espirituales. No trabajan en industrias asociadas con las fuerzas armadas, y rechazan el servicio militar, lo que les ha generado grandes conflictos como por ejemplo en Alemania, durante el gobierno nacional socialista, cuando 10.000 Testigos de Jehová fueron encarcelados. 2.000 de estos fueron trasladados a campos de concentración, donde fueron identificados con triángulos morados. Al final, 1.200 Testigos de Jehová perderían la vida por aquellos días. Los Testigos no juran banderas, ni entonan himnos nacionales o canciones patrias. Simplemente se ven a sí mismos como una hermandad mundial, que trasciende las fronteras nacionales y las lealtades étnicas. Los miembros que discrepan abiertamente con las enseñanzas del grupo, son expulsados y rechazados no solo por los miembros, sino incluso por sus propios familiares. Probablemente la doctrina más polémica de los Testigos de Jehová es su rechazo a las transfusiones de sangre, llegando a ser prohibidas incluso en situaciones de vida o muerte. Esta creencia extrema surge de interpretaciones a varios pasajes bíblicos, a las críticas por las creencias que difieren con el cristianismo tradicional, extremismo religioso, compra de acciones en la industria armamentística, mentiras disfrazadas de profecías apocalípticas, malas traducciones en sus biblias y más. Se debe agregar un aspecto sumamente delicado y condenable, el extraño manejo que le dan a los casos de abuso sexual en sus filas. Los Testigos de Jehová aplican una extraña regla llamada Regla de los dos Testigos, basada nuevamente en una interpretación de pasajes bíblicos. Requieren que el abuso sea corroborado por evidencia externa y dos testigos del hecho. Además, es bien sabido que animan con formas muy cuestionables a las víctimas de abuso para no denunciar ante las autoridades, protegiendo a los pederastas para mantener limpia la reputación de la organización. Actualmente, la Organización de los Testigos de Jehová enfrenta diversas demandas por guardar silencio ante las autoridades sobre estos casos, la completa indolencia con las víctimas y sus familias, y por mantener a los abusadores cerca de los niños por años. Según los propios datos de los Testigos de Jehová, hoy en día existen más de 8 millones y medio de fieles y más de 119 mil congregaciones en todo el mundo. ¿Pero qué opinas tú? ¿Los Testigos de Jehová, religión incomprendida o una completa secta? Me gustaría leer tus opiniones y comentarios sobre este controvertido grupo religioso. Si el video ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu like, comentar y compartirlo con tus amigos. Eso ayudaría de mucho al crecimiento de este canal. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.